¡Saulito! ¡Mamasita! ¡Riturita! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Lo ampayamos! Y la verdad, aquí no le gusta la música de ambiente, ¿sí o no? La gente se vacila, se divierte, uno la pasa de lo mejor. ¡Qué bolosa! En falta ir tomando su cevita en una de las discotecas en Quito. Y sobre todo fue ampayado cantando así la música de ambiente. Con mucho orgullo lo hacía, ¿eh? Y ahora vamos a ver a una parejita que la verdad es que el tipo de baile que vas a ver en estos momentos es totalmente para enloquecerse. ¡Adelante con las imágenes! ¡Voy a presentarte a esa! ¡Ahí me parece que es Suguito, ¿no? Va el camarógrafo de Mística Canela. ¡Ay, ay, ay! ¡Anita! ¡No te duele tu cabeza, Anita! ¡Ja, ja, ja! ¿Y ahí qué paso hace? ¿Qué paso hace? El paso de las de sus. ¡Riturita! ¡Ja! Ahí también, él se dio cuenta que fue ampayado, ¿sí o no, eh? Ahí están las cámaras, por supuesto. Son músiquitos escondidos, tipo Magali TV. Ahí estamos, o sea, con los burracos. No con los pihuichos de Ronald Baja. No con los pihuichos como Jorge Noah, nuestro camarógrafo. Chicos, ya ahora, lo que tenemos a continuación es que una chica se divierte y se vacila como le sale. Como le sale bailar y divertirse en estos momentos, también en una de las discotecas de kilos. Adelante con las imágenes. Adelante con las imágenes. Adelante con las imágenes. Wow, de verdad me quedo sorprendido con estas imágenes. Se divierte a su manera. Una extranjera, por supuesto, bailando, divirtiéndose, pasándola bien. Y vacilándose, por supuesto, porque todos tenemos derecho a bailar como podamos, ¿eh? Así tengamos dos pies izquierdos como Jorge Noah, pero igualito, nosotros o la gente se divierte y se vacila. Y ahora vamos a ver cómo zanbean. También en una de las discotecas de kilos, zanbean a su manera, como le salga la música, mejor veamos las imágenes, ¿eh?